Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo de la charla que tal es mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavales, a las 6 chavales ha llegado la hora y el momento de compartir poco a les Sergio una cosa muy importante, una cosa muy especial un vídeo super y super chulo que tiene que ver en este caso en vez de con la selección de Ecuador, con la liga nacional de Ecuador, ¿vale? Hace poquito he notado bastante que mi canal está creciendo, que mucha gente me está queriendo un montonazo y esto se debe a que hace muy poquito he hecho un vídeo de Ecuador que lo ha petado, ¿vale? Le ha petado el vídeo en el cual imaginé la próxima y última equipación de Ecuador, también le ha petado el vídeo en el cual imaginé a Ecuador con la marca Díaz y ayer hablé de esa equipación nueva de la selección ecuatoriana y también fue un vídeo bastante visto el que publiqué ayer por la tarde Esto me hace sentirme bastante bien porque obviamente me encanta que me queráis y hoy lo que me gustaría es también hablar de Ecuador pero hacerlo de una manera distinta e irme a la liga de este país para comentar las equipaciones que actualmente se ven en esta liga, ¿vale? Porque es cierto que yo no he hecho este vídeo nunca y es cierto que ya toca hacerlo, ¿vale? Porque me encantaría ver todo lo que pasa actualmente en la liga nacional de este país que me quiere muchísimo y que por ejemplo tiene Universidad Católica del Ecuador utilizando esa equipación alternativa hecha por la marca Umbro En este vídeo voy a hablar únicamente del alternativo pero si recibe muchos me gustas, obviamente haré pronto una segunda parte reaccionando a todo lo local En este caso, Universidad Católica del Ecuador está con la marca Umbro y tiene actualmente esta equipación segunda alternativa visitante que a mí te lo juro me parece una auténtica locura En ella vemos que el color principal es un color azul marino y que luego de forma secundaria hay un color azul más clarito para poner en ella un graficazo por toda esta zona principal Me parece ver que en las mangas únicamente hay azul marino y que en ella no hay gráfico pero luego encontrarse con este graficazo en esta zona principal es algo que a mí te lo juro me parece encantador El escudo de la zona izquierda, el logotipo de esa marca tan histórica en la zona derecha y luego esta marca ha hecho un cuello bastante raro y un cuello que a mí me gusta pero no ¿Por qué? Porque en él han puesto color azul marino arriba, luego han puesto un estilo pico en la zona inferior con color blanquecino pero yo noto que en la zona derecha encima del color azul marino han puesto no sé por qué un detalle blanquecino que luego no se pone en la zona izquierda porque mirad esta zona izquierda en ella hay azul marino, luego debajo hay color blanquecino pero es que en la zona derecha hay azul marino, debajo blanquecino y encima del azul marino hay blanco Esto es bastante raro pero lo mejor es encontrarse con este graficazo que la marca Umbro ha puesto en esta equipación aunque a mí la equipación me gustaría mucho más siempre y cuando en ella también pusieran el gráfico en las magas porque ya que lo pones en la zona principal sería la hostia que también pusieras en la zona de las magas así está muy bien y sí, Universidad Católica del Ecuador actualmente tiene esta equipación atractiva hecha por la marca Umbro esa es la primera que ha aparecido en esta liga pero también está bastante guapa esta equipación que técnico universitario ha presentado gracias a la marca Vaz Sport esta marca yo no la conocía obviamente pero me he encontrado con ella en este vídeo y creo que tienen un logotipo bastante raro porque el logotipo de esta marca es nada más y nada menos que este vemos el zoom que estoy haciendo y hay una cosa rojita que es el dejo de este equipo y luego vemos encima el logotipo de esta marca que insisto se llama Vaz Sport la equipación no tiene una marca que yo conozca pero la equipación está bastante bien porque en ella han puesto un graficazo ahora con color grisáceo en ella manda el color negro, hay negro por aquí, por aquí y por aquí y lo han puesto rojizo en forma secundaria porque supongo que el rojizo va a ser el principal en la equipación local y vemos el color rojizo por aquí, por aquí también, en este lado del cuello, incluso en este esto mola muchísimo pero para mí lo más encantador es ver este gráfico que aunque no sé lo que tiene que ver con este equipo está muy chulo porque presenta partes con color negro y partes con color grisáceo y yo juraría tío, no sé por qué, que este gráfico tiene que ver con el escudo de este equipo porque el escudo es este rojizo de la zona céntrica y para mí el gráfico puede presentar la forma de este escudo está bastante chulo el gráfico, la equipación también me lo ha gustado por ello y ahora me dirijo a este equipo que se llama Orense y que está con la marca Elohim esta marca tiene un logotipo bastante raro que se pone en esta zona derecha y aunque el logotipo es muy raro está muy chula porque en ella han puesto algo muy clásico y también algo bastante innovador y Sergio clásico porque mirad este cuello, en él parece haber un estilo circular pero luego se junta ese estilo circular con un cuello que presenta un botón entonces este cuello es bastante clásico por este botón que se ve en esta zona hay un lugar aquí que forma parte del cuello luego ya se pone el estilo circular con verde oscuro y luego en este lugar céntrico del estilo circular se pone el botón de esta equipación que es lo que más me parece tradicional luego también hay color verde por aquí y por aquí y luego ya en esta equipación ponen un color principal que creo que es el blanquecino y encima de él ponen un graficazo arriba, en el medio y debajo con un estilo alucinante, porque el gráfico mola mucho y presenta arriba color verde, en la zona céntrica color amarillento y luego ya lo mismo que se pone arriba con verde o en el centro con amarillento se pone abajo con color rojizo, a mí me parece una equipación alucinante aunque tiene mucho sponsor, mucho patrocinador y ahora me dirijo a esta equipación de Musuk Runa este equipo se llama así, es un nombre bastante raro que tiene este equipo y la equipación alternativa a este conjunto ecuatoriano también es bastante rara y está hecha por la marca Bowman esta marca pone su sponsor, es decir, su imagen en esa zona céntrica encima de este escudo y han hecho un trabajo bastante guay porque la equipación a mí me gusta un montonazo en ella hay dos verdes oscuros en la zona principal y luego han puesto un color verde bastante clarito por aquí y por aquí aquí verde clarito, desde aquí hasta aquí aquí igual, luego hay un cuello con blanquecino por aquí y por aquí y con verde oscuro por aquí y por aquí, arriba del blanco hay color verde oscuro en la manga pasa lo mismo, hay verde oscuro y luego color blanco pero para mí lo más espectacular es encontrarme con este graficazo que se pone en esta zona principal creo que de forma horizontal porque mirad este zoom aquí se ve que hay una parte bastante llamativa horizontal y que en esta ubicación de la equipación al igual que por ejemplo en esta otra hay dos verdes un verde oscuro clarito y luego otro verde oscuro que es más oscuro que el otro, ¿vale? porque aunque es verde oscuro y que se ve en esta imagen yo creo que es evidente que hay dos verdes oscuros en esta equipación y que uno es más clarito que el otro así que nada, la equipación me gusta mucho pero la putada es que en ella han puesto un sponsor, tío bastante enorme y luego incluso también han puesto un sponsor vertical en la zona derecha no me gusta la equipación por ello pero sin contar los sponsors está bastante guapa esta de glorioso, invencible, musuk runa y ahora pasamos a la equipación que la marca Bowman le ha hecho en este caso a Makara porque esa alternativa a este equipo está muy chula y presenta el sponsor de la equipación con bastante amplitud como casi siempre pasa en esta liga y también cuenta con el escudo de este equipo en la zona céntrica aquí escudo luego ya encima logotipo esta marca y a mí lo que más me encanta es que en ella manda el color blanco pero que hay un cambio radical según qué ubicación de la equipación, ¿vale? porque por ejemplo en esta zona de la izquierda hay una manga con color celeste y parece ser que con color amarillento y luego ya en esta manga derecha todo cambia todo cambia porque ponen un graficazo hecho con color blanco y con color negro y también incluso al igual que en la zona izquierda hay algún toque con color amarillento porque mirad esta zona derecha y miradla bien porque en ella creo apreciar que hay un poquito de color amarillento me encanta ver que una zona de una manera y que otra forma se pone la otra manga para hacerla distinta a la anterior manga y que esto queda bastante bien en equipación porque bien queda esta de Macará y ahora me dirijo a la equipación que Liga de Quito tiene gracias a la marca Puma porque esa equipación está bastante chula en ella hay gráfico aunque cuesta apreciarlo hay gráfico porque hay dos tonos de color negro y luego vemos que de forma secundaria hay bastante color azul y también rojizo por ejemplo en este logotipo de la marca Puma en ese escudo de este conjunto de Ecuador hay color azul y color rojizo y ahora como equipación es alternativa ponen estos tonos de color de forma secundaria en el cuello hay color azul en el sponsor de aquí y de aquí hay color azul y luego ya en el logotipo de esta marca alemana de la marca Puma han puesto rojizo mola la equipación pero a mí sinceramente tío lo que no me gusta nada es que en esta liga hay mazo de sponsors e incluso ponen sponsors verticales por ejemplo en esa zona izquierda esto me chirría pero la equipación está bastante bien y ahora me piro a la equipación alternativa que Libertad Fútbol Club tiene gracias a la marca Hasa Evolution según lo que he visto en internet esta marca se llama así y han hecho una equipación para la presente campaña de la liga de Ecuador ¿vale? porque este equipo está con esta marca con Hasa Evolution y ha presentado hace algunos meses esta equipación alternativa que a mí me gusta pero no y Sergio a ti esto ¿por qué te gusta? pero no a ver me encanta tío porque me han puesto un graficazo bastante notable y no me gusta nada porque en ella parece que la calidad es una auténtica mierda porque parece que con pequeña cosa te la puedes llegar a cargar vemos en ella mandar el color grisáceo oscuro luego de forma secundaria o también de forma principal han puesto un color grisáceo más clarito para poner un graficazo que presenta dibujazos luego ya también apreciamos de forma secundaria el color amarillento por ejemplo en el logotipo de esta marca y también por ejemplo en este cuello aquí hay grisáceo aquí hay grisáceo luego un dibujo muy chulo por aquí y por aquí con grisáceo luego ya en este cuello es el logotipo de esta marca han puesto el amarillento esto mola pero la putada es que hay muchos sponsors y por culpa de esos sponsors cuesta mucho apreciar este dibujo con esta equipación mal no está es de Libertad FC para la Liga de Ecuador y luego me dirijo a esta equipación que ha hecho marazón para Independiente del Valle y que a mí obviamente me parece una auténtica locura mira que yo para nada soy fan de encontrarme con toda la zona céntrica porque aquí me encuentro con el juego de este equipo en la zona central y también con el logotipo de esta marca en la zona céntrica esto a mí de normal no me gusta nada pero la equipación así es una auténtica locura en ella hay dos colores bastante raros de forma principal es un color bastante rosado el que se ve de forma dominante y también luego hay otro color incluso más oscuro que ese rosado para poner detalles secundarios pero es que yo juraría que incluso pueden haber tres colores porque para mí hay tres hay tres tonos de este color rosado uno más oscuro que el otro y otro más clarito que el que era más clarito que el oscuro y luego el negro es el secundario y también hay algo de blanquecino por ejemplo en esta imagen de este sponsor de Equavet y también por ejemplo en el resto esto está bastante bien porque la equipación mola por este color blanquecino pero a mí lo que más me encanta es encontrarme con este graficazo que se pone sobre todo en esta zona derecha aquí no hay tanto gráfico pero hay pero luego sobre todo manda el gráfico en la zona derecha es alucinante esta equipación es alternativa y mola muchísimo de independiente del valle y luego me dirijo a esta equipación que Inbabura SC tiene gracias a la marca Ortiz Designs esta marca pone en su imagen Designs lo ponen en la zona derecha y es una equipación que a mí te lo juro me parece bastante italiana porque en ella hay al igual que en la primera equipación mucho verde mucho blanco y también mucho rojo hay blanco de forma principal porque aquí manda el blanco luego han puesto las magas con bastante color azul azul por aquí y por aquí y luego en la manga izquierda pasa algo que no pasa en la manga derecha porque en esta manga izquierda hay un detalle horizontal con blanco y con rojizo y luego ya en cambio en la una derecha han puesto un detalle horizontal ahora con blanco y con verde esto tiene que ver con este equipo de Inbabura SC es una equipación que está hecha por la marca Ortiz Designs a mí gustar me gusta no está nada mal aunque parece entrenamiento y ahora paso a la equipación de Melek porque es una equipación que a mí me gusta pero no en ella vemos el color blanquecino junto al color azul que presenta dos tonos del mismo porque hay dos azules uno oscuro y otro clarito y luego también hay mucho color dorado de forma secundaria hay dorado en este cullo circular dorado en estas rayas dorado en ese logotipo nuevo de la marca Díaz pero a mí tío lo que no me gusta nada es ver que en estas mangas no han puesto gráfico aquí hay un graficazo que presenta parece que triángulos con dos azules y con color blanco pero luego en las mangas solamente hay blanco y a mí esto me sirve y aún así mal no está porque la zona principal hace que la equipación gane mucho y ahora tal vez me gustaría pasar a una parte del vídeo en la cual voy a flipar porque voy a mostraros la equipación alternativa que el Nacional ha presentado gracias a la marca Lotto esa marca es histórica en Ecuador está muy presente y esta marca que es alucinante para el Nacional ha realizado esta equipación alternativa que a mí sinceramente me gusta muchísimo en ella hay color negro color grisáceo también mucho color rojizo y por ejemplo gracias al grisáceo y al rojizo ponen las mangas en la parte final de ellas y también por ejemplo este cuello en estilo circular el escudo está presente en la zona izquierda el logotipo de esta marca en la zona derecha y luego ya en esta zona principal han puesto un graficazo con partes en color negro y con partes en grisáceo un gráfico que otra vez por aquí y por aquí no se pone antes aquí había gráficos solamente en la zona principal aquí igual y ahora pasa lo mismo porque las mangas no hay gráfico alguno aún así me gusta mucho esa equipación del Nacional hecha por la marca Lotto y ahora pasamos a otro trabajo de la marca Lotto hecho en este caso para Deportivo Cuenca un equipo que presenta esto de forma alternativa y que a mí me parece muy bonito porque en ella hay dos azules y también incluso de forma secundaria dorado aquí dorado 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 y luego ponen otra vez como por ejemplo esa equipación de la marca Marazón toda la zona céntrica pero aún así la equipación me gusta porque en ella han puesto líneas verticales con dos azules algunas con azul oscuro otras con un azul agua más clarito y el dorado de forma secundaria al juntarse con estos zonas de color queda bastante bien y hace que la equipación mole mucho me gusta bastante aunque tiene muchos punsores está bastante bien y ahora pasamos a esa equipación de Delfín SC que está hecha por la marca Baldos esta marca también para mí hasta ahora es conocida pero han hecho un trabajo bastante bonito porque en ella han puesto un graficazo sobre todo en estas mangas y también sobre todo en esta zona inferior aquí solamente hay color amarillento aquí prácticamente también solamente hay amarillento aquí igual pero ya a partir de aquí para abajo y a partir de aquí para abajo comienza a apreciarse un graficazo que parece tener triángulos cosas bastante raras y que se pone con bastante visibilidad en esta equipación por aquí por aquí y por aquí es alternativa de Delfín SC el gráfico la hace ser bastante loca y a mí por ello me gusta muchísimo pero también está bastante bien esta equipación que la marca Lotto le ha hecho en este caso a Kumbaya este equipo al igual que este y que este está con la marca Lotto hay mucho equipo de la marca Lotto en Ecuador y este equipo tiene en forma alternativa una equipación que parece presenciar un diseño de zarpazos ¿por qué? porque aquí hay color celeste aquí también aquí también aquí hay mucho negro y aquí también pero sobre todo me parece bastante loco el ver lo que veo en esta zona principal porque en ella hay para mí cuatro zarpazos puestos con color negro estos son zarpazos esto es bastante loco y luego ponen el escudo en la zona céntrica y otra vez el audio se marca en la zona céntrica algo que por ejemplo hayan hecho antes en esta equipación y yo esto en este caso no lo entiendo porque aquí pueden poner perfectamente el escudo aquí y el otro tipo aquí así lo respeto porque mola mucho ver este gráfico de zarpazos y ahora ya para ir terminando este vídeo yo me gustaría dirigirme a Barcelona es ese porque este equipo creo que nada tiene que ver con el Barcelona de España pero es un equipo que cuenta con un escudo bastante similar a este del Barcelona de España vemos en la equipación que aparece el logotipo de la camarazón porque esta marca quiere mucho este equipo y por tanto le han brindado este conjunto ecuatoriano una equipación con dos naranjas con bastante color negro y también con un detalle que a mí me encanta que se pone por aquí y por aquí en este detalle hay color rojizo y color amarillento algo que parece ser bastante catalán y luego ya vemos mucho color negro por aquí por aquí un cuello muy raro con negro y con naranja porque es raro de cojones miradlo ese cuello es muy raro y luego a mí lo que más me encanta es ver que en esta zona principal han puesto un graficazo con dos naranjas porque hay naranja clarito encima de naranja oscuro mola el gráfico aunque yo también lo pondría por aquí y por aquí y ya la equipación última es esta que la marca Hasa Evolution le ha brindado a Aukar ¿vale? este equipo creo que está con esa marca al menos eso es lo que he visto en internet y presentan una equipación alternativa que cuenta con cuadrados que son a veces puestos con un color morado oscuro o con color morado clarito vemos algunos con clarito otros con oscuro luego ya las mangas han puesto solamente morado oscuro y un final con blanco con morado y con blanco la equipación local que he visto en el video que publicaré pronto es igual que esta pero con otros colores y lo que han hecho es cambiarle el color a la equipación local y hacer la alternativa poniendo en ella dos morados y también bastante color blanquecino esta me parece bastante guay porque mal no está y sobre todo estoy muy contento tío porque al hacer estos videos aprendo muchísimo y hoy ya he conocido como visten actualmente los equipos de fútbol de Ecuador porque visten de locos esta equipación me gusta muchísimo esto igual esto igual y esto es todo lo que actualmente se aprecia en la liga de Ecuador porque esta liga cuenta con equipos bastante buenos con marcas bastante poco conocidas pero el trabajo que hacen en esta liga es un trabajo bastante bueno y hoy lo he apreciado por goles Sergio he aprendido un montón estoy muy contento por ello y hasta la próxima obviamente me despido ha sido un placer muchas gracias por irme muchas gracias por el amor y gracias a la gente que me sigue porque ya por ello estamos muy cerca pero muy muy cerca de ser por goles Sergio nada más y nada menos que 24.000 suscriptores tío mil gracias por el apoyo mil gracias por quererme tanto y ojalá chavales este vídeo lo vea mucha gente porque sé que es muy curioso ver a un español como yo viendo lo que pasa actualmente en la liga de Ecuador porque muchos me habéis visto haciendo esto con otras ligas y hoy ya ha llegado el turno de hacerlo con Ecuador porque en esta liga hay equipas bastante bonitas alternativas que merece mucho la pena comentar al igual que también pronto merecerá la pena comentar lo que pasa de forma local así que nada dar este vídeo a vuestra gente dárselo a vuestra familia a vuestros amigos para que también lo vean y si este vídeo tiene mucho apoyo pronto haré os lo juro un vídeo reaccionando a lo local que se viene en esta liga porque local es incluso mejor que esto alternativo gracias por todo y hasta la próxima ya sé que sí me piro os quiero os amo gracias por hacer lo posible chao gracias por ver el video Gracias.